La Casa María Cartagena ofrece piscina al aire libre, terraza con vistas a la ciudad, bodega, conexión wifi gratuita y zona de barbacoa. Todos los días se sirve un desayuno regional. La Casa María Cartagena se sitúa en un entorno tranquilo y dispone de habitaciones con baño privado, televisión y minibar. Además, en la Casa María Cartagena también encontrará spa y sala común de televisión, mientras que la recepción 24 horas cuenta con información turística de la zona. La Casa María Cartagena se halla a 4 kilómetros del Centro Comercial Caribe Plaza y del Parque San Diego. El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez está a 6 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!